¡Suscríbete al canal! 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 El sistema ese de redstone ¿Cuál? El que dijiste de un cofre Que no sé qué Bah, es fácil Sí, sí, sí Toma, toma, toma Yo miro, ¿vale? Redstone, un hacha Esta es mi hacha No, no No me lo robes, ¿sabes? Me refiero Que luego Se he perdido la redstone No, te la he dado No la tengo Mira el inventario No, no está, no está Se ha aparecido, se ha bugueado Que no, que son dos Esos puntos rojos extraños Que no, que ya no está Que no está, ¿en serio? Que no está Pues saque todo el creativo Que tengo 41 Ya está, ya está Ah, vale, vale A ver, entonces Mira, te enseño Vale Necesito que me hagas Vas a hacérmelo tú Porque yo paso de farmearlo todo Tengo clarísimo Dime Una... ¿Cómo se llama esto? Un gancho ¿Un gancho? Sí Vale, ¿cómo se le craftea? No lo sé, búscalo Vale A ver Si quieres que lo busque Tú lo llevas que el harinete Gancho Vale, se hace con un puto paro Perfecto Un lingote de hierro Y madera Vale Ya está No sé por qué he hecho un puto Pero bueno, lo siento Eh, madera Pero por qué dices Lo siento por decir un taco, tío Tío, no me gusta decir tacos En mis vídeos Lol, tío, pues... Toma, tengo dos ganchos Pues a mí México me gusta, tío Digo taco Y digo, no sé, tío Chile En fin, ¿dónde estás? En fin, este tío es el gilipollas Pero, ¿dónde coño estás? Ven, anda Voy, un momentito Que estoy haciendo un cristo, tío Ya verás, que voy a hacer una herramienta nueva Inventada por mí, cien por cien Es verdad Es verdad, cien por cien Real, no fake Un link Mega ¿Y qué guardamos en el cofre de secreto? O sea, ¿qué hay ahí? Eo No sé, no sé Es donde Kiron guarda sus cosas Déjalo, tú déjalo por ahí Y mientras no lo abramos nosotros Que soy importante Vale, vale, vale Es que además Kiron Mientras no seamos tan gilipollas De abrirlo nosotros Estará todo bien, tranqui No te rayo A que lo abro yo Oye, ¿pero haces ya la trampa o qué? Que te echo los ganchos Buah, vaya pico, chaval Bueno, no, espérate Qué puta mierda Oye, si te echo los ganchos ¿Por qué no haces la trampa? Y estás haciendo picos, tío O sea, yo lo que quiero ahora mismo ¿Qué haces? Vaya, vaya Mierda de pico Y pensé que era la polla Mira esto Pero Pero si es feo Es igual que el mío Pickaxe Reinforcer 3 Poison 1 Bueno, sí, que con esto Pega sin melenas A ver, dime ¿Qué tengo que hacer? Eh, tengo el gancho ya Dámelo Toma Voy a ir para el cofre Esto lo voy a poner a música Me cago en ¿Y la madera? Bueno, pues esto se queda así Toma Hostia, le he puesto aquí un gancho Mira Pero esto también Déjalo en el cofre Déjalo en el cofre Ahí está ¿Y por qué lo rompes? A ver La cosa es Si queramos que caiga Hay que poner algo útil en el cofre ¿Pero tú estás seguro de que esto va a funcionar? ¿Tú sabes de esto? ¿Qué crees que soy? No sé Yo en la vida te he visto hacer un mecanismo de redstone Mira, voy a hacer un comparador ahora Pero si Ese es con cuarzo No, mira No, a ver Ahora es tanto Compara... Es con cuarzo Tres antorchas de redstone Piedra Cállate, que el que sabe de redstone soy yo, no tú Pero, bueno, no sé Vale, vale Haz un comparador ¿Qué quieres que te diga? A ver, que yo tengo cuarzo, ¿no? Pero no sé En fin Vale, vale No sé qué estoy haciendo No, no De esto que dice O tía ¿Qué estoy haciendo con mi puta vida? En plan, no sé Sí, sí Pero bueno, vale, vale Vale, vale ¿Sabes de resto? ¿Sabes de resto? Sí, sí, sí No, no Empezando por el crafteo del comparador Que no te queda muy claro Pero bueno What the fuck ¿Por qué no se activa, tío? Sí, sí Abre solo, mira No sé qué hacías que sabría solo el cofre Mira, ponlo Ponlo otra vez, ponlo otra vez Dale, dale, dale No, pero A ver Ahí no llega la señal, melón Claro, no se está activando la señal Joder, gasta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ver ¿Qué haces? Estarán muy pico con veneno Bueno, venga, va, dale Tío, y si hacemos continente que explota sí o sí A ver, esta zona de la casa que mata que explote Hombre, que los hortos automáticos se van a la puta No, si solo pones uno de TNT, no ¿Que no? Y que uno de TNT no muere ¿Y si ponemos obsidian aquí y no se van nada a la puta? Sí, y no canta, ¿no? No, 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 no se nota Dame un pistón, dame un pistón, porfa Sí, espera Lo tengo que craftear y no sé cómo se hace un pistón Tronco Tronco Es un pistón ¿No vas a hacer un puto pistón? Ah, hice uno, vale Todo con roca Madera, roca y uno de iron No, bueno Robo el de aquí Robo el de la trampa esta y ya está Que no, que no Que necesitamos más para hacer las trampas para Kiron A ver, ¿cuánto se hace? ¿Cómo se hace un pistón? Se hace con... Tienes que poner tres de madera arriba, ¿vale? Sí Dos de piedra en cada lado Sí Luego en el medio restón Y abajo en el medio tienes que poner luego... No tengo restos, dame O al revés Dame el restón Me da dos Vamos, chacho Tres Pero, porque me has... Pero Venga, que te den por saco, tío, en serio Bueno, ¿me das el pistón o qué? ¿Eres tonto? Pero si estoy esperando el restón para craftearlo Gilipollas, pero que te estoy tirando Va, joder, pero... ¿Me has dado dos? Nada, nada Es que me das dos de restón Vale De verdad, cállate, cállate Silencio ¿Cuántos pistones quieres? Voy a hacer cuatro, ¿vale? Bueno, tío No, cinco pistones Venga, va Bueno, los que quieras, tío Los que quieras, ¿vale? Vale, vale, vale Cinco pistones Venga, va Hala, toma Venga, va Toma, toma Toma Vamos Dame, dame, dame Ahí Gracias Te enveneno, ¿eh? Pero bueno, eres un normalo que... Bueno, ¿qué? A ver Bueno, ¿qué? ¿Haces ya la trampa o qué? ¿Pero qué trampa vas a hacer? A ver, es que no lo sé Pero yo... Si es que... A ver, no es por nada, chicos Yo creo que este hombre No tiene ni idea Pero ni idea En fin Tengo más idea que tú Pero la puta de Sara ¿Cómo salgo? Tepe, pero sí, sí, o sea Que no... Si más que yo Muy fácil Pero que aún así No tienen ni idea Esa trampa Es justamente la que hice yo Antes En el otro lado Hay que romper también esto Déjame, déjame Quita, quita, quita Quita, quita, quita Quita, quita En fin Yo estoy flipando Porque yo No tengo constancia Porque no No tengo constancia De que este hombre sepa hacer nada Con redstone Pero bueno, vale Bien, oye Sí Todo muy correcto ¿Por qué no ibas a ver Hacer nada con redstone? Es que porque No habías hecho nada Dale, dale Dale al cofre Es que si no pones algo Que active el redstone Como una antorcha de redstone No... ¿Sabes? No, no Cago en la puta Graví Oye ¿Pones una antorcha de redstone Por algún lado? Bueno Que si A poco se jode Déjame a mí Hostia Que ni trabajando Tío Sí Dale ahora Wow A ver A ver Skiron Con poner una placa de presión aquí Yo creo que cuela Pero bueno, vale No hace falta Para, para Mira Ya está A ver el cofre Ahora ha vuelto A su estado original Arrope eso Y pillalo No, no No lo pillo Se cae Pon un bloque Anda A ver el cofre Que no se resetea No, no se resetea No es pegajoso el pistón Ya lo sé Es que no quiero que se resete ¿Pero qué quieres? Quiero hacer un inversor A ver A ver Inversor Minecraft ¿Cómo se hace? Vamos a ver Eh Bueno, yo me voy tío Trabaja tú Voy a hacer cosas útiles Por el libro Porque de verdad tío Que en fin O sea Llevamos 8 años de capítulo Y lo único que Oye ¿Por qué Skiron ha matado Un Atrio of Witches? Pregunto Una cosita rápida Dime ¿De verdad te crees Que no sé hacer algo? Sí Bueno Ahora lo has buscado en Google Obviamente Si no lo sabes hacer Pues No sé tío Serías borderline O algo de eso ¿Sabes? Pero bueno Tío, es que no sé Me voy a pescar o algo ¿Sabes? Porque como haría Cosas más útiles Oye, este pico El pico este venenoso Es como una mierda ¿No? No mata de una Ni a un pollo Ni a un pollo Que lo matas Con un pico de madera Mierda Es que he hecho una liada Como un templo de grande Tronco ¿Por qué? A ver Que lo he hecho Pero lo he hecho Al revés Literalmente Mira, ven Gira ¿Tengo TP? Sí No, no, no Bueno, sal por ahí Con un murciélago O algo Vale, voy, voy, voy A ver Me pongo murciélago Que es más útil para esto O abre el cofre Abre el cofre Y no entras de aquí Ya verás Muy grande Muy grande O sea, lo has hecho Que cuando A ver Creo que sé Cómo se arregla Abre el cofre ¿Está abierto? Me cago en mi puta vida Es que es fácil A ver Déjame No, vale Creo que yo sé por qué Es que está hecho mal El invés Es que está hecho mal Está hecho al revés Claro, vale Claro Tendrías que poner La antorcha de reston aquí Vale Vamos a probar Sí, yo creo que sí Vale No, aquí no es Aquí no es No, espera Aquí no es Pues ya me dirás tú ¿Dónde? O por ahí Que sí Que yo estudié Sí Alquimia Y ahí arriba Pon reston también Esa reston No se está activando Es muy largo el circuito No es largo Bueno Pues esa reston No la llega a señal Joder Es que no se está activando No sé qué circuito de mierda Estás haciendo Vamos a ver Quita eso, anda Ahí no llega Ahí no llega señal Que sí llega, joder A ver Déjame a mí Pon aquí la antorcha Pon la tú La tienes tú También es verdad Oye, ¿sabes? Que la antorcha Y no va a hacer nada Va a hacer lo mismo ¿Ves? Sigue estando al revés Pero por lo menos No, no Ahora ni funciona Es que no llega la señal aquí Ah, porque Mira Mira No llega bien la señal Hace falta un Me cago en la puta Que no llega bien la señal Hace falta un repetidor Que no Hace falta un repetidor Pues sí, me hacen que ya he repetido Que sí, que hace falta Hace falta un repetidor Es que esta mierda no puede Ah, ya sé cómo se hace Con un repetidor Es muy largo Es muy largo Es muy largo el circuito O sea, es largo Es que sobra la mitad del circuito Literalmente No, que no, que no Mira, mira Te lo enseño Mira Para, para Que no me líes No me líes Para, no me líes Eso sí No, ya sé cómo se hace De verdad Te lo juro Mira, mira Haciéndola así Llega bien la señal ¡Mierda! No, pero mira, mira Dale, dale, dale Dale al cofre Mira, ¿ves? Se apaga ¿Lo viste? No, porque si no es que anda Al cofre no lo veo Mira, dale al cofre Es verdad Eso se apaga, sí Pero Entonces habría Ah, ya sé cómo se hace Mira, mira, mira Creo que es Dame un palo Dame un palo, por favor Toma Vamos a probar una cosa Dame un palo Venga, va Dame tu cartera Creo que ya está Creo que ya está Creo, vamos a ver Abre el cofre ¡Eh! Soy el puto amo, coño ¿Viste? Ahora habría que hacer Un buen repetidor Para retrasar Tío, déjame hacer Como que sea, ¿vale? Ahora Ahora hay que poner La madera Que quede guapo Que quede guapo Ahora A esperar a que el tonto Pique Va bien Mira, puta obra de ingeniería Sí, sobre todo Porque ahora se ha quedado atrapado Mira, el bloque Melón Quita, 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 quita Da igual, da igual Quita, quita Ya está No, que no se puede Mira Que sí, dale No, ¿ves? A ver, tiene que haber aquí un hueco No lo hay Déjame, déjame Ese es mi hacha No jodas Sí, sí Dale, dale ¿Ves? Ahí está Ahí está la trampa Oye, esto es muy pequeño Voy a hacerlo más para abajo Va, va, va Eh, puto Hostia, no No es pequeño No es pequeño Pon lava, pon lava No tengo cubo de lava Que se jode No tengo cubo de lava Pero que si no No, mejor así Que si tiene cosas Y las queremos Las podemos pillar en murciélago Es verdad Vale, vale, vale Vale, vale Aquí algo falla En plan He puesto mal la madera Hostia No, no, no Escúchame Aquí no se mata No, no Peor que matarse, ¿sabes? Dios Ahí da igual que ponga madera o no realmente Lo que importa es aquí Ya, por eso quiero ahorrarla Para emergencias Pon ahí De puta madre No abras más el cofre Que funciona Y aquí, aquí sí ya Ponemos esta madera bien Para no Vamos a Uy, vale Vamos Pon ahí madera bien Que no tengo ahí madera No tengo este tipo de madera Pero ¿para qué? ¿Para qué? No, no hace falta No hace falta Que sí, para que nos sospeche Que hemos estado aquí Pero le vamos a hacer la trampa ¿Pero esta trampa también? Joder Es tonto De hecho De hecho Es que se me ocurre una Que podemos hacer también Que es la polla Dime, dime Haced lo mismo Haced lo mismo Haced lo mismo que con el cofre Pero con las vallas cerradas Entonces acercaréis A la vida aquí el suelo ¿Sabes? Vale, vale, vale Venga Dame la hacha Dame la hacha Toma, toma Haced el pa' abajo Haced el pa' abajo Voy a por Vale, vale, vale ¿Verdad? Te hemos sido unos hijos de puta En plan Backeé la trampa dos veces ¿Sabes? Primero aquí Y luego se picará mucho Lo hago delante Justo de las vallas ¿No? Vale, vale La putada será Como se nos olvida a nosotros Este A ver Este cofre no hay que venir Para nada De todas formas En plan Youtuber Cae en su propia trampa A ver No hay que venir No hay que venir para nada A este cofre Trío Trío O sea ¿Para qué piensas? Gangsta Gangsta Tío Madre mía ¿Para qué quieres venir a este cofre? Pues ya está No vengas y fuera De hecho Miramos a ver si está aquí Y decimos si puede entrar un momento al server No, no Pero cuando hagamos la otra también Por favor Vale, vale, vale Es que igual está por ahí en plan Y yo qué sé Aunque no pueda hablar ¿Qué pone aquí? I love you Pone Dos O sea Un corazón y pone Kiron Sí, sí I love you too Madre mía Vale, ya está esto Aquí ¿Tienes más reston? Necesito más reston No, no Esta la hacemos más sencilla Esta la hacemos con placa de presión Va a colar No, no, no Que no cuela No cuela No cuela Hazme caso Decimos que es para que se abran las vallas Que no cuela Toma, tenemos siete restons Con esto te da Vamos a hacerlo bien, tío Vamos a esconderlo bien Vamos a hacer un sistema Te abro por aquí un poco, ¿no? Sí Porque quiero hacer una cosa antes Que es por si acaso Más que nada Que va a ser sacar una foto Del otro sistema Porque se mueve Para que no se olvide Vamos En plan Es que no tengo ni puta idea De cómo lo hice Vale, vale, vale Estoy haciendo por aquí Hueco y eso Y perfecto Vale, pues esto Esto ya está listo O sea, en plan Para que puedas hacer aquí Las cosas Ahora Ya puedes trabajar En verdad Es un sistema En verdad En verdad Eso Eso, o sea Ahí cae Ahí cae Ahí cae Ahí cae Es un buen sistema, tío Es un muy buen sistema Una pregunta Y aquí Y aquí Ponme antorchas Sí, sí Ponme antorchas Vale, vale Yo tengo antorchas Y una duda Que me ha surgido aquí Aquí no hay cofre ¿Cómo quieres Que se active la trampa? Haces lo mismo Haces eso mismo Es lo mismo ¿Pero cómo? ¿Qué botón quieres pulsar? Es exactamente Que no, que no Que es al abrir esto Al abrir esto se activa Ah, al abrir la valla Vale, vale Claro, es exactamente igual Mira Vale, hay que dejar las cerradas Vale, vale, vale Perfecto Aquí sí que cae Aquí sí que cae Al abrir la trampa Aquí va a caer Como de todo un puto campeón A ver, espérate un momentito ¿Vale? Voy a mirar la foto Porque como tengo Además, ponlo solo en la de abajo Así abrimos Solo en la de arriba Pasamos al murciélago Mierda, no se puede Se puede, ¿no? No En la de abajo sí se puede Solo, pero en la de arriba no ¿Lo puedes hacer en la de arriba? A ver, no Que el caso, tío Es que hemos avanzado Hemos hecho una cosa Tóngua en la casa Y te la queremos enseñar A ver, si yo qué sé, tío Si te mola y eso Si no, para quitarla ¿Puedes venir un momento? Nada, un segundo, ¿eh? Va, va, va Pobre chaval, tío Que es que encima Y le decimos A ver, que hemos enseñado Tú has hecho un vistazo De modo que sea Nos que te parece y demás Que has puesto Le decimos Hemos puesto todas Placas de presión Tranquilo, no pasa nada Pim, pam No sé, le he mandado Un WhatsApp Y solo de mí A ti te ha cogido el teléfono ¿Qué pasa? No, tío, mira Por fin Por fin, tío Va, métete cuando puedas Vente en el server Están grandes, están grandes Ah, va, va, va Perfect, perfect Es que hemos hecho Hemos cambiado Hemos hecho una zona Dentro de la casa Para los mods Del Soundcraft y tal Y nada, tío Hemos hecho un par de cosas más Y es que como no sabéis Mucho que hacer Hemos estado construyendo todo A ver, si te mando ¿Vuelves para grabar el capítulo? No sé Ponte a cuatro y media Cinco o así ¿Pero no lo habéis grabado? Sí, sí, sí Pero digo el suyo Que queremos grabar El de mañana también Y a ser posible el de pasado Para volver a tener Capítulos de reservación Tío, que llevamos unos días Que madre mía Así que luego Agáramos el tuyo El suyo Ok Por cierto, tío En la habitación de arriba Esta que hay una cama y un cuadro Podemos hacer algo útil ¿En tu habitación? No es por nada ¿Dónde estás? Estoy entrando, estoy entrando Pero ¿Dónde estás en el server? ¿Dónde te conectaste? No me acuerdo Para buscarte, tío Estoy en el tejado Va Ven, ven Es verdad Ven en forma humana, anda Estamos en el piso ¿Este cómo se llama? Intermedio Vale Quiero Que no pasa nada Que no son trampas, melón Que no hemos puesto así Para que se abra automáticamente, tío Mira Por allí Tenemos lo del town crack Espera Y aparte tenemos Lo del cofre Me acabo de mutear de TS, chicos Porque me estoy escojonando Tú, tío ¿En serio has hecho esto? Que cabrón Espera Anda, tápalo Nacho, tío Esto es lo importante Esto es lo importante No, no, no Mira Atenta al pasadizo secreto Abre el cofre Ya verás Ven, ven Ven Gracias Ven ¿Dónde estás? Por cambiar de sitio la trampa Gracias ¿Qué trampa? Me quedo tres corazones Pero ven Trampa que habla ¿Dónde estás? ¿Dónde ha caído? Mira ¿Por qué lo tienes que cambiar de sitio la trampa? Abre el cofre Una hora para hacer esto Pero bueno Esto es lo importante Será broma Será broma que esto es lo importante ¿No es que tu escala No se va a volver a ver He muerto pero ha murido la pena Será broma tío Entonces supuestamente ya me puedo ir ¿No? ¿Qué? Supuestamente ya me puedo ir ¡Se cae en la puta! ¿Se ha vuelto a caer o qué? Sí pero no ha muerto No me vas a tirar Tío en serio pensaba que era importante Trenco Bueno pues nada nos vemos luego anda Venga va Bueno pues nada ya adiós Chao No mones tío